Dime, quiero escuchar tu voz Hablarme de nuestro amor Cada latido de tu corazón Dime, secretos del universo Tus infinitos misterios Cada día es nuevo Conoces cada parte de mi alma Aún así me dices que me amas Y tú, Dios incomparable Espíritu, Hijo y Padre Mi única esperanza Y yo no merezco nada Por eso se llama gracia Sé que no es justo Que tú me amas Dime, como amar como un niño Inocente sin prejuicio Y volver a soñar contigo Dime, al verte cara a cara Me quedaré sin paz Me quedaré sin paz Conoces cada día Si te abres